A continuación presentamos información en el panorama regional informativo. Una voz de alerta lanzó la CBS en las últimas horas, ya que en más del 80% de los municipios del Valle del Cauca se ha detectado la presencia del caracol africano. Ante esta situación, la entidad está interviniendo en todos los rincones del departamento, capacitando y sensibilizando a la comunidad sobre el manejo y disposición final de los caracoles gigantes africanos. Venimos continuando con el proceso de capacitación y de fortalecimiento del trabajo con la comunidad para hacer jornadas de recolección tanto de adultos como de huevos de este molusco. Uno de los peligros de este molusco es que su baba puede albergar parásitos que generan complicaciones en el sistema nervioso y daño intestinal en los seres humanos. Por eso la CBS alerta a la comunidad a la hora de tener contacto con el caracol gigante africano. Utilizar tapabocas, utilizar guantes y depositar los caracoles en una bolsa. Posteriormente de la jornada abrir un hoyo de aproximadamente 40 a 50 centímetros, aplicar al fondo de la base del hoyo cal. La CBS realizó una jornada pedagógica con la comunidad del corregimiento de Pavas, donde se recolectaron más de 200 caracoles africanos. Las bolsas que hemos recogido en la jornada pasada, por lo menos, varias bolsas, no sé exactamente, unas 7 u 8 bolsas, y digamos conteniendo por lo menos unos 25 o 30 kilos de caracol. El caracol gigante africano puede medir hasta 10 centímetros de largo y es considerado por expertos como una amenaza para la agricultura y la diversidad biológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!